Porque el anuncio de la liberación del expresidente de ese país, Alberto Fujimori, por parte del Tribunal Constitucional, desencadenó una serie de protestas en algunos puntos de Lima. Una de ellas se realizó frente al Palacio de Justicia y fue encabezada por familiares de las víctimas del caso La Cantuta, que es un caso donde se ha sancionado una masacre ocurrida bajo el mandato de Alberto Fujimori, que dejó 10 personas muertas y por un hecho por el cual fue juzgado y condenado a 25 años de cárcel. Los familiares de las víctimas manifestaron que todavía hay 4 de ellos cuyos cuerpos no han sido encontrados, pese a que han pasado más de 34 años desde su desaparición. Asimismo, para esta jornada se ha convocado a otras manifestaciones contra la liberación de Fujimori y los partidarios del expresidente celebraron la medida. Así es que hay una cierta polarización. Recordemos que Alberto Fujimori tiene 85 años y está cumpliendo una sentencia de 25 años por abusos contra los derechos humanos, violación a los derechos humanos y corrupción durante su gobierno de una década que duró hasta 1990 en Perú. Bueno, si hay alguna trascendida más, podría concretarse esta liberación en esta jornada. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien anunció una ley para anexar el esequivo, un territorio en disputa con Guyana, y además confirmó la creación de una división militar para asignar a esa zona. El régimen venezolano realizó un referéndum para consultar por la anexión de este territorio en que ganó el voto por sumar esta zona al territorio de Venezuela por un amplio margen, un 90% de acuerdo a este referéndum. Esequibo es una región clave por ser rica en petróleo, diferentes minerales, y representa casi dos tercios del total del territorio de Guyana. Esta área ha estado en disputa desde la época colonial, cuando un laudo le quitó el control a Venezuela y quedó en manos del imperio británico que heredó Guyana. El presidente de Guyana advirtió que no se dejarán pisotear y que defenderán la región. La corte advirtió al régimen de Maduro de no hacer nada que modifique la situación sobre el territorio que administra y controla de facto Guyana. Vamos a ver ahí qué ocurre finalmente con la anexión de este territorio, al menos que cuenta con la adicción, según este referéndum, del 90% de los venezolanos. Claro que sí. Vamos ahora a hablar del frío, porque el clima ártico ha envuelto varias zonas de Rusia y sus alrededores con temperaturas, por ejemplo, en sectores de Siberia, que cayeron a los 58 grados bajo cero. Yakutsk, una de las ciudades más frías del mundo, que está ubicada a unos 5.000 kilómetros al este de Moscú, quedó completamente cubierta por nubes heladas y niebla. Las temperaturas en partes de la República de Saka, que es una vasta región, un poco más pequeña que la India y ubicada en la parte nororiental de Siberia, cayeron por debajo de los 55 grados durante la noche. Y en Omniakon, un asentamiento de Saka, la temperatura llegó a 58 grados bajo cero el día martes. Los meteorólogos dicen que se sentía incluso como si fueran 63 grados bajo cero. Esto debido a la humedad y al viento. O sea, la sensación térmica era mucho mayor en términos del frío que se sentía en estas zonas. Es impresionante la imagen. Uno lo puede asemejar con The Game of Thrones, cuando se trataba de ejemplificar el frío, ¿no? Y se recurría a ese tipo de imágenes. Bueno, aquí no hay nada intervenido. Esto es pura naturaleza y puro frío extremo. Bien crudo y todavía no llega el invierno, fíjate como tal. O sea, estamos potencialmente en otoño todavía, ¿no? Claro, la última cola ahí del otoño. Increíble. Increíble la cantidad de nieve que ha caído. El frío que se ha registrado con temperaturas de casi 60 grados bajo cero. No, es impresionante. Y la gente, como nosotros veíamos en el bloque junto a Eduardo Sáenz... Igual se necesita normalidad. Imagínate la gente... Sí, sigue circulando igual. ¿Estaríamos cerrados? ...con temperaturas de esa índole y además se les congelan hasta las pestañas. Las pestañas y las cejas congeladas de toda la gente que ha tenido que salir igual a las calles. Bien, vamos ahora a revisar otros temas. Y préstate atención a este particular llamado y a cómo se vio a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Quien pidió, escúchenme, lo vemos siempre a él bien compuesto, que no se le mueve nada, llorar. Ahí está, llorando. Entre lágrimas pidió medidas ahí para contener la caída de la natalidad. Pidió más nacimientos. Aseguró que se trata de un deber de las mujeres de tener la caída en los nacimientos para poder fortalecer el poder nacional. Así fue como lo indicaron los medios estatales. O sea, cero poder le dio a los hombres. Cero poder. Cero decisión. Es responsabilidad absolutamente de las mujeres para fortalecer el poder nacional. Ese es el concepto y parte del discurso que entregó. Y mira, además, cómo aplauden. Esto es como una puesta en escena. No le queda otra que aplaudir tampoco. Sí, y se le vio, además, qué es lo que más extraño, que no lo habíamos visto nunca... Llorar, ¿no? Llorar. Y ahí está. Que ahora hay que ver, además, si eso también es parte o no de... La puesta en escena, como decías tú. De la misma puesta en escena. Bueno, habló en una conferencia de madres. Por eso es que hay muchas mujeres presentes ahí en ese recinto. En la que incentivó en esta conferencia a las mujeres a sumarse a las tareas sociales que tiene por delante este país. Oye, me llama la atención. No solamente que haya muchas mujeres y están obligadas prácticamente a aplaudir, sino que algunas de ellas lloran cuando lo escuchan hablar. Oye, hay otras palabras que, la verdad que es bien llamativo en este mundo en el que estamos, al día de hoy. Habla en esta conferencia, dice, aplaudió la abnegada devoción con que las madres norcoreanas alimentaron no solo a sus propias familias, sino que también al futuro de la patria. Tiene un concepto ahí bien... Del futuro de la patria. Sobre el futuro de la patria. Y sostuvo que gracias a su labor se pudo crear una gran familia socialista. Bueno, es parte de lo que señala ahí Kim Jong-un, que entre lágrimas pide a las mujeres entonces más nacimientos. Ha caído notoriamente la natalidad ahí en Corea del Norte. Y continuó diciendo además que su gobierno considera que la reunión de madres no era menos importante que un congreso. Ahí además le dio un punto y relevancia a las mujeres que se habían concentrado. Hay datos sobre la natalidad. Los datos más recientes del Fondo de Población de Naciones Unidas sitúan en 1,8 la tasa de niños por mujer en Corea del Norte. Allí la población menor de 20 años representa el 19% del total. Y la agencia de estadísticas del gobierno, por ejemplo, de Corea del Sur, ubica su número en 1,79 frente a 1,88 el año 2014. Ahí hay algunas estadísticas que se han revelado y en comparación nada más con lo que ocurre en Corea del Sur. Bueno, vamos a revisar ahora en Estados Unidos las conclusiones de la policía. Porque la policía estadounidense ha localizado restos humanos. Esto en los escombros de la casa que estalló por completo en Arlington, en Virginia. Y con este hallazgo se dio por muerto al hombre que vivía en ese lugar. Se trata de James Joe, de 56 años, quien fue identificado como la persona involucrada en esto. Y se presume que murió en el hecho, según han indicado las autoridades. La policía respondió a un llamado, recordemos, de la casa de Arlington, después de que este residente supuestamente había estado disparando una pistola de bengalas en la propiedad de North Burlington Street. El hombre estaba en el interior y no respondió las peticiones de que saliera de ese lugar. Y además habría disparado bengalas, produciendo esta gran explosión que terminó por costarle la vida. Ahora vamos a revisar lo que ocurre con este ciclón tropical que está afectando al este de la India. Todo esto, este fenómeno que nos contaba Eduardo, conocido como el ciclón de Michong. Y como parte de los efectos de este fenómeno de la naturaleza, se registró este potente tornado y que causó gran preocupación allí. Esto ha estado asociado además, esta tormenta, en términos generales, o el ciclón, a fuertes lluvias en gran parte del centro y el este de la India, con vientos de 100 kilómetros por hora o rachas incluso superiores. El centro de la tormenta ha estado situado particularmente en el este, se ha desplazado a otras zonas. Donde acá vemos otros efectos asociados, como este que yo lo había catalogado como un remolino, pero es mucho más que un remolino en definitiva. Mucho más por la fuerza, ¿no? Por la fuerza. Y bueno, hay otra imagen ahí de parte de los efectos de este ciclo. ¡Gracias!